Marisol Doval, a la mitad de semana, ¿qué nos espera con el pronóstico del tiempo? Muy buenos días. Buenos días, Haz, lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Todavía, Jazmín, continúa este pronóstico elevado de presencia de lluvia, hay que decirlo, para el estado de Sinaloa, para el estado de Sonora, lluvias puntuales intensas debido al monzón mexicano y qué decir de las altas temperaturas. Sí, porque en el estado de Sonora ya hay una alerta también por el tema de las altas temperaturas, el calor a menores de edad, adultos mayores, aún y con las lluvias que se han estado registrando, sí, la verdad, se siente ese calorcito intenso en el caso de Culiacán. Y otro punto, Haz, es que también la sequía ha mejorado un poquito, por llamarlo de alguna manera, sobre todo en puntos del noroeste, del territorio nacional. Pues adelante, Marisol, con toda la información. Muchas gracias, Haz. Pues iniciamos con todos los detalles que tienen que ver, claro, con el pronóstico del tiempo, platicar acerca del monzón mexicano que todavía sigue activo en la República Mexicana. Tijuana, esto es lo que está provocando precipitaciones de manera importante en puntos del noroeste del país, el estado de Sinaloa, el estado de Sonora, Chihuahua y Durango. Son los estados que principalmente se ven afectados por estas fuertes precipitaciones. Hablábamos también de las altas temperaturas, que el termómetro sigue superando los 40 grados centígrados, esto en gran parte del territorio nacional. Es importante conocer cómo despertamos en general. Nuestro viaje por la República Mexicana, Tijuana amanece con 20 grados, una condición de cielo completamente despejada, 21 grados para Chihuahua, La Paz con 27, el termómetro para Durango esta mañana es de 14 grados, 24 para la Sultana del Norte, Monterrey, con una condición de cielo completamente despejada en el sur de nuestro país. Predominan las condiciones de cielo mayormente nublado. Acapulco con 27 grados centígrados, 24 para Tuxtla y Mérida y Yucatán amanece con 25. Ahora sí parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora, queremos conocer cómo despertamos en los diferentes sectores. El puerto de Mazatlán, al momento una temperatura de 27 grados, una mañana mayormente nublada, alta la humedad al 94 por ciento. Aquí tenemos una temperatura máxima en punto de mediodía de 33 grados, pero con una sensación térmica que nos marca hasta los 40. Un porcentaje bajo de presencia de lluvia que únicamente varía de entre el 16 y el 25 por ciento. Y la temperatura por la noche, 29 grados centígrados. Nuestro viaje también por la capital sinaloense. Iniciamos este miércoles, esta mitad de semana, con 27 grados, una mañana mayormente nublada. La humedad al 94 por ciento, temperatura máxima 36 grados, con una sensación térmica de 42. Un porcentaje bajo en Culiacán de presencia de lluvia únicamente varía de entre el 11 y el 25 por ciento. Y ya por la noche la temperatura desciende hasta reportar los 27. Nuestro viaje también por el sector de Huamuchil, 26 grados esta mañana, una condición de cielo mayormente nublada. La humedad que nos arroja el 88 por ciento. Aquí tenemos una temperatura máxima de 37 grados centígrados. Por la tarde, cielos completamente despejados, pues no aparecen precipitaciones en este punto del estado de Sinaloa. Y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 27. Nuestra actualización también, nuestro recorrido por Guasave, 28 grados esta mañana. Aquí tenemos cielos completamente cerrados, la humedad al 78 por ciento, temperatura máxima 37 grados centígrados, pero con una sensación térmica que nos marca los 42. Por la tarde, una condición de cielo despejada mayormente soleada. Únicamente se espera una ligera capa de actividad nubosa, pues hay un porcentaje bajo de presencia de lluvia que solamente nos arroja el 7 por ciento. Y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 27. En el norte del estado de Sinaloa, en los Mochis, despertamos con 28 grados, una condición de cielo nublada, cielos completamente cerrados esta mañana, la humedad al 77 por ciento. Aquí tenemos una temperatura máxima de 37 grados centígrados, con una sensación térmica de 42, un porcentaje bajo de presencia de lluvia. Solamente nos arroja el 12 por ciento y por la noche la temperatura a los 28. En parte del estado de Sonora, hemos platicado también de este pronóstico elevado de precipitaciones, sobre todo de estas altas temperaturas que siguen superando los 40 grados centígrados, en algunos casos los 45. En Navajo, despertamos con 28 grados, una mañana completamente despejada, el sol radiante en todo su esplendor. Aquí la humedad al 78 por ciento. Temperatura máxima 38 grados centígrados, con una sensación térmica de 42, un porcentaje al 25 por ciento de presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura baja y nos marca los 27. Veamos en Ciudad de Obregón nuestro pequeño viaje, 27 grados al momento, una condición de cielo completamente despejada, la humedad al 82 por ciento. Temperatura máxima 39 grados centígrados, con una sensación térmica de 43, un porcentaje solamente al 25 por ciento de presencia de lluvia. Esto por la tarde, pues por la tarde solamente nos espera una ligera capa de actividad nubosa, en si no tenemos presencia de lluvia y ya por la noche la temperatura a los 28. Nuestro viaje también por Guaymas, 29 grados esta mañana, cielos despejados, mayormente soleados, la humedad al 76 por ciento. Tenemos aquí una temperatura máxima de 35 grados centígrados, con una sensación térmica que sigue superando los 40 grados por la tarde. Continúan cielos despejados, mayormente soleados y por la noche la temperatura desciende hasta marcar los 31. Por último, en la capital del estado de Sonora, Hermosillo, 29 grados al momento, una mañana mayormente nublada, alta la humedad al 88 por ciento. Temperatura máxima 39 grados centígrados, con una sensación térmica que sigue superando los 40 grados, un porcentaje solamente al 25 por ciento de presencia de lluvia. Y ya por la noche la temperatura desciende hasta arrojar los 30. Y continuamos rápidamente con nuestra dinámica, la dinámica turística, un punto precioso, hermoso, sobre todo del sur del estado de Sinaloa, Jazmín. Un punto muy característico que sobre todo las personas que vamos a visitar este municipio por la noche nos encanta ir. Claro, y yo me voy luego, luego, Marisol, a la gastronomía que hay en este lugar por la noche. Podemos disfrutar de todo. Hay antojitos de todo. Cortes, pisos, ay no, qué rico. Y las aguas ni se diga, y los raspados, los heladitos, no, 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 un sinfín de variedad. Es un atractivo. Y para nosotras las mujeres, como luego le llamamos, las chacharitas, que son accesorios que podemos encontrar, pulseritas, anillos, collares, no hombre, yo fui y disfruté tanto esa visita en ese lugar. Y muchas personas, Jazmín, sobre todo por la noche, acuden a este punto que está en el sur del estado de Sinaloa y de verdad a veces ni se puede ni caminar. Sí, la música, la música, la fiesta, muy característico también de nuestro estado y que yo sé que más de alguna persona, principalmente del sur del estado de Sinaloa, debe tener una fotografía, un video, una selfie, mándenola al 6674-199948. Participe con nosotros en la dinámica turística, que está, que está, está padre visitar este lugar. Sí, esperamos las imágenes, Jazmín, o si no tienen imágenes, que nos manden cuál es el nombre. Sí, que nos compartan el nombre, ya sabe usted, un poquito más adelante le estaremos compartiendo la participación de cada una de las personas a través de nuestra línea de WhatsApp o las personas, Marisol, que participan con nosotros a través de nuestro Facebook.